¿Y tal amigos de Prensa eSport? Estamos con Horus, ADC de All Night Horus, ¿cómo estás? No sé, es raro ¿Por qué tan raro, amigo? Siento que literal no pudimos ni conectar el teclado, yo habíamos perdido los ojos. Oye, ¿cómo ha sido de hecho, cómo ha sido tu regreso a la LLA después de un tiempo afuera, digamos? ¿Cómo estás viendo el nivel? ¿Y por qué crees que All Night le está costando tanto en esta semana? Yo creo que esta semana estuvo bastante complicada porque cambió el parche y no nos adaptamos bien a este parche, la verdad creo que somos la única liga o sea, si bien LPL creo que arrancó hoy o ayer con este nuevo parche y ahí pudimos empezar a sacar más data de lo que se está jugando nosotros ya tenemos un estilo y ahora lo cambiaron bastante porque aparecieron campeones como REL campeones como más asistentes en BOT y nosotros estamos jugando a otro estilo la verdad y como que cambió todo el meta de la nada y nos agarró bastante desprevenidos o sea, si bien pudimos entrenar con y contra REL y cosas así pero yo creo que poner el escenario ese de Draven no lo teníamos para nada planeado y nos sacó del lugar bastante y cosas como que es bueno de Infinity o sea, tenía ya varias jugadas preparadas en BOT y le salieron bien y literal de ahí no paramos Oye, ¿y por qué crees que los pilotos han desprevenido el cambio de parche? porque o sea, yo entiendo yo entiendo que que es un cambio importante pero al final del día un cambio que afecta a todos los equipos de la liga Claro Sí, yo creo lo mismo a nosotros nos afectó en el sentido de que nosotros somos mucho de de mirar otras ligas así como la LPL y tipo, nosotros no somos tan así innovadores entonces estábamos como medio desprevenidos este parche nos agarró medio BXD y nos mandaron a dormir en 12 Oye, pero por ejemplo perdón que insistas con el tema pero por ejemplo ¿cuál es el rol que tiene el coaching staff? o sea, yo les digo ustedes como profesionales como propleyer me imagino entienden el parche entienden los cambios de alguna forma pero al final del día el el digamos la construcción del 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 de cómo se juega el parche a nivel general digamos a nivel macro debería recaer en el coaching staff entonces si tú me decís pucha, nos pilló desprevenidos de alguna forma me suena a nuestros entrenadores quizás no tuvieron tanto tiempo para adaptarse o tuvieron problemas para adaptar el parche a nuestro estilo de juego claro no, es que yo creo que eso lo hicimos lo que vos estabas comentando y pues nos adaptamos al parche pero siento que capaz que nos adaptamos o sea, peor que los demás equipos porque onda no sé yo creo que Ponele ahora tomó bastante prioridad el Red y la Kai'Sa que son los picks que nos juegan en Infinity y la verdad son picks que nosotros tipo apenas estábamos empezando a ver y preferimos jugar tipo como a lo nuestro a lo seguro que son de la Felia o de la Saga y creo que eso nos nos jugó en contra la verdad y darle también el mérito en fin que fue bastante bien los dos jugos no lo hicieron igual así que creo que tener mérito de eso oye y las semanas anteriores porque ya el parche podemos utilizarlo para hablar de esta semana efectivamente lo que nos decías tú que la primera semana con el parche nuevo que incluso no se ha visto en nuestras competencias todavía las semanas anteriores ustedes han mezclado digamos destellos digamos de buen juego incluso sacaron una partida la semana pasada pero la verdad es que aún se ven un poco cortos en relación al resto o sea han visto un poco cortos en relación al resto de los equipos quizás con la excepción de Leviathan entonces ¿qué me podrías decir de las semanas anteriores? de las semanas anteriores literal como que nos cuesta como encontrar nuestros juegos y full tipo y comitear a esos juegos poner no sé Infinity un equipo que no se juega mucho para bots poner y otro equipo de no sé Rainbow Seven también otro equipo que juega para un labo 2000 poner cosas así yo creo que nosotros variamos demasiado tipo nuestro playstyle por así decirlo entonces como que nunca nos entramos en uno y tipo en esta partida hacemos una cosa en otra partida hacemos otra cosa en otra partida y como que eso nos va como que no nos da un común sentido yo creo que deberíamos como full tener como una diría como una esencia no era esencia pero como un eje al cual seguir y cosas así porque siento hay juegos que entramos medio como al muere así con el tipo como que drafteamos medio XD pero eso es culpa de todo que de hecho te iba a preguntar porque una de las cosas que ocurrieron por ejemplo que ocurrió de hecho a partir de la semana pasada fue este como en Rocky que hubo en el coaching staff donde Mozart nos dijo que terminó saliendo digamos a la hora de draftear en el momento digamos en stage porque no era tan útil al final del día en función de su rol digamos y que era mejor que estuviera Daniel con Cefix tú has visto algún cambio en ese sentido sientes que fue positivo negativo igual te genera algún tipo de crees que genera algún tipo de cambio dentro del equipo o en el fondo no hay mucha diferencia más allá del resultado digo si si yo creo que si hubo un cambio tipo pero también si los jugadores ya cuando entramos tipo panel en mi caso lo hacemos mal digo eso ya como más culpa de nosotros también que él está tipo yo creo que deberíamos ya centrar más el foco de las screens y los entrenamientos porque en entrenamientos no lo estábamos haciendo mal la verdad tipo solo creo el único equipo que era inganable era reembus pero creo que nadie le puede ganar reembus en el screen pero yo creo que estamos haciendo bastante bien no sé si hoy estábamos tipo justo tuvimos un mal día o algo pero sentí que tipo los de infinity nos primerearon en todas literal en todas las jugadas yo estaba dando un paso adelante y por eso sentía injugable literal pero capaz que como que entramos muy a la incertidumbre porque no sabíamos no teníamos como tan planeado que ellos iban a jugar como que teníamos planeado lo que nosotros íbamos a jugar pero no teníamos planeado como que ok si hacemos esto que pueden hacer ellos van a sacar esto acá o esto acá o que están priorizando ellos como que nos falta más yo diría estudiar al rival o que estuvo haciendo el rival o sea porque lo hacemos pero no siento que con la intensidad que deberíamos hacer pero eso es como en game o fuera del game o ambos fuera del game diría yo ya perfecto tipo no sé tío ese driven nosotros dijimos hay que driven listo ya está así nos apareció un driven nos flashearon level 1 y dijimos ok que hacemos en ese sentido crees que hace falta algún tipo de coordinación también dentro del juego quizás porque yo recuerdo que Gito me decía la semana pasada que de alguna forma como que se turnan para tomar decisiones todavía no hay como un liderazgo bien marcado de alguna forma y de ese sentido y ahí me hace sentido lo que me estás contando porque al final del día como que se sienten sorprendidos de las cosas que están pasando claro o sea no lo que pasa es que bueno ya tenemos un plan entramos con un plan y todo pero ok tipo no sé Realme acaba de flashear level 1 tipo cambia todo el plan porque ya no van a negar voto tipo si pasa eso no van a negar voto y como que todo el plan que teníamos ok ahora es defender voto el nuevo plan entonces tipo tenemos que defender voto y bueno no sé salió una play creo que lo mataron ahí a un fan y bueno después ya estaba como tres niveles abajo entonces no podía tocar un CS era súper incómodo pero por eso yo siento que las voting no deberían ser así de tan incómoda por eso yo creo que o algo hicimos mal nosotros o ellos lo creyeron muy bien pero no existe jugar voting con literal 70 el CS behind minuto 3 oye para ir finalizando en particular tu nivel individual como lo has visto sientes que le ha costado harto la botlane del 2v2 contra sus rivales en general en general me refiero yo siento que si tenemos tipo los campeones que nosotros queremos tipo de con los que estamos bien como estamos o sea en un escenario donde llega si tengamos llega Trucks o tengamos planeado las cosas sale todo perfecto si no literal perdemos como al 15 porque pasan estas cosas el escenario no lo tenemos ni planteado ponerle ni perdimos un minuto perfecto Horus ACD online gracias por el tiempo por la entrevista compañero éxito la próxima semana muchas gracias gracias